Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, así es información en vivo. Una tragedia sucedió el pasado sábado 29 a las 2 de la mañana, justo cuando se celebraba el segundo día de fiestas patrias. La licenciada en administración y excandidata a Miss Huancayo, Erika Mesías Poma, de tan solo 29 años, es una de las tres víctimas que dejó por la crecida del río Samayrení en la comunidad nativa de Betania, esto en el distrito de Río Tambo, en Huesatí, por región Junín. La joven que viajó de paseo terminó sepultada tras ser arrastrada por el lodo y el agua. Sus restos serán trasladados a su natal acá en Huancayo este lunes a partir del mediodía. Según la policía, el cuerpo fue hallado sin vida luego de varias horas de búsqueda por parte de los pobladores de Betania. Y el hecho, tal como habíamos indicado al inicio, ocurrió el sábado 29 a las 2 de la mañana, cuando un grupo de turistas pernoctaban en los alrededores de la piscina natural de Betania, esto en una comunidad nativa. Los familiares de la fallecida viajaron a Satipo y al confirmar de que se trataba de ella, bueno, hubo escenas de dolor por parte de estos familiares. Los restos de las tres víctimas fueron trasladados en helicóptero del ejército, al igual que los otros seis sobrevivientes, entre ellos dos menores. Los otros dos cadáveres son de las hermanas Vanessa y Enid Romero Mieda. Y se conoció que las mujeres habrían tratado de escapar de la crecida, de la fluente, pero por la oscuridad de la noche, ya que en esta comunidad nativa no hay luz, no pudieron hacer nada para ponerse a buen recaudo. Según el regidor de Río Tambo, Manuel Ailer Fermín, dijo que la crecida del río se produjo a que en esta zona hay intensas lluvias y se registran en la zona. La corriente se llevó a su paso, afectando considerablemente esta piscina natural, que es uno de los principales atractivos turísticos de esta comunidad y que reside cada año, justamente en fiestas patrias o en Año Nuevo o en alguna fiesta cosumbrista en el Perú, para que puedan llegar aquí a esta zona los turistas. Sin embargo, ahora ha quedado destruido este atractivo también turístico. Y bueno, esa es la información que tenemos que dar para exitosa a la voz que integra al turismo. Cristian, ¿y nadie había advertido nada de esto? Cenami, Indesi, COER, si estaba lloviendo y si había acumulación. Normalmente se conocen los puntos críticos. No se había advertido nada para, digamos, prepararse, porque claro, si estamos hablando de la noche y encima estamos hablando de la falta de energía y vienen y estas cosas en muchos casos suelen ser violentas, porque claro, vienen y por la gravedad, vienen de zonas altas y el agua es una velocidad impresionante y a veces no alcanza. La gente escucha el ruido, algo viene, algo viene así como bramando, pero ¿dónde? ¿cómo? No identifica y solamente se encuentra ya en medio del deslizamiento para o salvar o apagarse la vida prácticamente en el instante. ¿Nadie advirtió nada sobre esto? Como la tragedia sucedió en la madrugada, Manuel, fue cerca a las 2 de la madrugada, todos estaban durmiendo, todos estaban descansando en estos momentos y lo normal allá en esta zona son las lluvias y estaban acostumbrados al ruido de la lluvia. Sin embargo, nadie se percató de que la crecida del río había empezado a desbordarse y esto generó de que se mezclara pues con el lodo más la lluvia y se generara inmediatamente este aluvión. Fue un aluvión bastante rápido, fue algo imprevisto, que no pudieron hacer nada las personas y solamente salvarse los que estaban en la zona. ¿Y entre los heridos hay alguno de gravedad? Sí, hay heridos que son niños, ellos están, en realidad son 6 afectados, los 6 afectados que según las autoridades han salido malheridos y entre los afectados los menores son los que están más graves, Manuel. ¿Grabes con riesgo de fallecimiento o no tanto? No, con vida, ya estabilizados, pero se han sido golpeados severamente. Qué bueno, qué bueno, perfecto.